ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Quiere subir el ritmo. ¡La controla Tyson! ¡Decide buscar el hueco! ¡La controla y tiene espacio! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Esa acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! ¡Qué pena ese pase! ¡Se ha escapado por centímetros! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Ede Nilsson! ¡Víctor Cuesta! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡La juega en largo! ¡Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario! ¡Qué calidad! ¡Va directo al corazón del área! ¡Mete el pie y consigue lo que quería! ¡El Internacional prega por mantener la posición del escérico! ¡El Internacional trata de crear juego! ¡Y sigue adelante! ¡Han conseguido sacar esa pelota! ¡Ede Nilsson! ¡Qué buen balón adelante! ¡Wélington Paulista! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Busca el remate! ¡Muy, muy desviado! ¡No! Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces solo le ha faltado un poquito más de puntería ¡Explosorazon por acá! ¡No! ¡ horizontal! ¡No! ¡Kentós! ¡No! 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 Ede Nilsson, una lección de juego combinativo. Dentro medido. Un comienzo de partido frenético con una presión muy alta. Se va y sigue avanzando. El balón vuela. Defiende a la desesperada. Es impresionante. Qué manera de encarar a sus rivales. Están mareando la defensa. Hay veces en los que los marcajes han de ser de varios hombres, a pesar de que también corren riesgos, por supuesto. Y la cuelga. Le pega duro. La ha enganchado bien, pero sin precisión. Bueno, marcajes es un desafío, sí, pero no ha pensado muy bien la banda. Y quiero conocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas. Y la defensa no ha hecho nada de mal. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Cambio de orientación. Cambia el juego hacia una posición en la banda. El internacional trata de crear juego. Prefiere jugar en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La gana extendiendo el pie en el último instante. Balón arriba. ¡Qué buen contira! ¡Eso está muy lejos! A ver, delante de la portería no marcar es un fallo importante, ¿eh? El internacional ha mantenido la posición. Pero han sido muy pocas las oportunidades de peligro. ¡Pasa el hueco! ¡Buena salida! La manda bien lejos para alejar el peligro. Ha conseguido despejar la bola. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Pierde el duelo físico. Ha llegado bien al área. Pero al final le han robado el esférico. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. La recibe. Se hace con ella. ¡Víctor Cuesta con un buen robo de balón! ¡Buena jugada! Quiere jugarla rápido hacia delante. ¡Ede Nilsson! El internacional trata de buscar esa chispa. Balón para arriba. Mete el pie. Y se lleva la pelota. Buen robo de balón y contragolpe. ¡Busca una buena jugada! ¡La controla Tysson! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Balón en largo La defensa debe replegarse Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto Eden Nilsson Balón templado Posición correcta De cabeza Buena sincronización, buena colocación Arremate internacional Tenía varios poderes en el área pero al final ninguno ha sacado provecho La manda arriba A ver que se saca de la manga Juega hacia la banda Se interpone Y consigue alejar el peligro La pelota encuentra bien a su destinatario Están lloviendo los centros al área Bueno, esa es la forma de jugar cuando tienes un delantero centro como referente Lo más sencillo muchas veces es lo más efectivo Tú ponle centro desde la banda para que busque la pelota remate de cabeza O para que enlace con otros jugadores Mucha gente se queja de lo aburrido y predecible que es el fútbol directo Pero, ojo, sea cierto o no eso Que es discutible Lo que es seguro es que es efectivo La controla Tyson Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Prefiere jugar el balón en largo Lástima Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego El portero saca en largo Llega y se la lleva de calle Se cumple el primer tercio de los 90 minutos Manda un pase en largo Vuelga el pase Avanza por el centro La devuelve hacia la medular Wellington Paulista Y devuelve el balón al centro Pareció falta Y el árbitro la señala Al final la falta de concentración y de comunicación Ha provocado que hayan tenido que recurrir a su falta Pueden dar tantas facilidades al rival Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta El árbitro decide amonestarle verbalmente El lanzamiento va directo a gol Saca ese balón La controla Tyson El internacional trata de crear juego La lanza hacia la banda Juegan por la banda ¡Qué buen juego de pies! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡E de Nilsson! ¡Qué buen balón adelante! ¡No se complica! ¡Qué forma de irse! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito Algo que los espectadores desde luego agradecemos Buena posición y circulación de pelota Pero no crean sensación de peligro La pone desde lejos Será saque de banda La controla Tyson Y utiliza la coleta ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol! El internacional ha inaugurado el marcador Era imposible fallar un centro tan bueno Un cabezazo sensacional Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro Y se abre la lata Han conseguido ponerse por delante por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción Nada es como darse de cabeza contra un muro Ha entrado destiempo Y le pitan falta Grandísimo control Se hace con ella Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol merezca la pena Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Víctor puesta Busca una buena jugada Solo quedan 5 minutos de la primera parte El internacional ha marcado en las postrimerías de la primera mitad Que ha derribado El penalti es muy claro Es penalti claro Y el índice del árbitro lo señala categóricamente Bien, que protesten si quieren Pero no se puede defender lo indefendible Ha sabido leer la jugada No consigue ver fuerza Hombre, yo de dos opciones así no se suelen tener muchas Falla en un penalti Es que es un desastre Se ha ido por poco Juegan esa pelota en corto Esas no se perdonan Puede buscar el disparo El portero lleva cientos de ganar en estos balones Seguro que buscaba el disparo ajustado Pero no le ha salido como esperaba La centra La centra El portero despía con seguridad el balón Bien, intenta buscar el centro Abre el campo Balón arriba La juega hacia la derecha Y la juega al hueco Menudo repertorio tiene este chaval El internacional Trata de crear juego Y sigue avanzando Dentro al área Logra despejarla Pueden tener Menudo disparo Buena oportunidad Pero no entró La manda bien lejos Para alejar el peligro Mete un centro Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos Hagan recapitulación Con sus jugadores De los primeros 45 minutos Se han medido de cerca Los dos equipos Aunque uno de los dos Con más acierto La verdad Es que ha sido una primera parte Muy reñida ¿Cómo has visto Los primeros 45 minutos? Internacional Se merece ir por delante E incluso por un resultado Más abultado Teniendo en cuenta La cantidad de ocasiones Que ha generado No parece que vaya a cambiar Nada en el segundo tiempo Puede ser Me parece a mí Una victoria cómoda El internacional Sale victorioso Del primer tiempo En un partido Entre iguales La emo Se le va buscando El remate La manda lejos Y no se complica No No ha podido convertir Buscan el gol Descaradamente Había varios jugadores Esperando para rematar La dirigente La dirigente Recibe el balón En una buena posición Mete el centro Me parece que es la primera vez En el partido Que intentan un paseo Por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora Solo había habido juego Por la banda Busca una buena jugada La pone en busca De un rematador La falta Ha sido clara Busca una buena jugada Busca una buena jugada Quiere demostrar Que aparte de marcar goles Las estrellas Deben trabajar Para el equipo Los equipos Suelen defender Cada vez más arriba Así que es bastante habitual Ver ese tipo de jugadas La juega en largo La recibe Está en el área ¡Qué bien se sacó El disparo! ¡Qué saque de puerta! Decide mandarla Hacia adelante El Internacional Trata de crear juego El Internacional Trata de crear juego Ed de Nilsson A ver que se saca De la manga Pase a la banda izquierda Ed de Nilsson Y ahí va un centro ¡No! Demasiado fuerte Balón en largo Wellington Paulista Carga con todo Por la izquierda Se está mostrando Muy sólido ¡Qué saque de banda! Consigue salir Ed de Nilsson El Internacional Trata de buscar Esa chispa Se ha abortado El peligro Desviando a tiempo Este centro Saque de esquina Se interpone Y consigue alejar El peligro Tiene un disparo ¡Claro! ¡Qué habilidad! Balón arriba Pueden tener Una buena ocasión Intenta despejar La pelota El Internacional Un gol de ventaja Sobre el equipo rival Balón para arriba Abre el juego A las bandas La pone dentro del área El portero sale de puños Y despeja el peligro Internacional Ha logrado apagar el fuego Además Ahora tiene que intentar Convertir la posesión En algo de provecho Ed de Nilsson ¡Perfecta esa entrada! Una defensa De la que no se anda Con chiquitas Y tampoco había alternativa Quiere jugarla rápido Hacia adelante Y vuelven a iniciar La jugada desde atrás Busca una buena jugada La pelota encuentra bien A su destinatario ¡Qué calidad! Desde ahí debe intentar centrar Aprovecha el hueco En esa banda Puede buscar a un compañero Dentro del área Quiere subir el ritmo Juega hacia la banda ¡Qué buen juego de pies! ¡Qué buen juego de pies! La juega en corto El Internacional Trata de crear juego Un balón atrás No le queda la otra Ed de Nilsson Mete un centro Defiende a la desesperada Defiende a la desesperada Optan por retrasar esa pelota Balón en largo Se trastabilla Es el tipo de defensa Que pone al otro entrenador De los nervios ¿Ves? Ya te lo decía yo Bueno, es que es lógico Que tenían que haberlo frenado Antes de marcar Mejor una reacción tardía Que nada, supongo Desde ahí es el sitio Para poner un centro Ahí va el centro Despeja como puede Y se encarga De poner el balón En la banda ¡Menudo repertorio Tiene este chaval! ¡Debe colgar el balón al área! Wellington Paulista La banda arriba Busca una buena jugada ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota La juega atrás Vuelca hacia la derecha Se dispone a centrar El árbitro asistente Ha señalado fuera de juego Yo creo que tienen que seguir así Bueno, así Asediando al área rival Es la única solución Que se me ocurre Eso es El internacional Trata de crear juego Comete falta Una tarjeta amarilla Para que parte al árbitro además Víctor puesta ¡Qué buen control! ¡Ocasión clara! ¡Menuda atajada! Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado La juegan en corto ¡Tyson! Tiene que volver atrás ¡Eden Nilsson! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Regala un libre directo! ¡Eden Nilsson! ¡No se complica! ¡Decide sacarlo en corto! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Eden Nilsson! ¡Eden Nilsson! ¡Esto huele a contraataque! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¿Qué intentará el América? ¡Quiere subir el ritmo! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Eden Nilsson! Intenta despejar la pelota El Internacional trata de buscar esa chispa Balón por esa banda. Otra combinación. Y el bataíso. Podría haber supuesto el 2 a 0. Una gran intervención que sirve para que su equipo pueda seguir soñando. Buena parada. Defiende a la desesperada. Abre el campo. Retrasa. Balón arriba. Llega la ocasión. Ha dejado. Búscala jugada por el medio. Ahí va el centro. El arquero atrapa la pelota. Eden Nilsson. Balón para arriba. Eden Nilsson. El Internacional trata de crear juego. ¡Qué forma de irse! Pase atrás. Ya solo quedan 10 minutos. Abre el juego a las bandas. Prefiere jugar en largo. Centro a la olla. Ahora hay una cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya. Decide mandarla hacia adelante. Y vuelta a empezar. Balón arriba. Comete esa infracción y regala una falta. ¡Vaya ocasión desperdiciada! La falta de disciplina se empieza a notar en el terreno de juego. Alguien tiene que ponerse firme. Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante. Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante. Y aleja el peligro de momento. Busca una buena jugada. Balón para arriba. Juega hacia la banda. Llegamos a los minutos finales con este solitario gol en el marcador. Ha cometido una falta muy clara. Ede Nilsson. ¡Una lección de juego con gran intento! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Quizá le pegó antes de tiempo. Por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. Empezaron tocándola muy bien. Pero todo ese ímpetu se espumó a poco de pisar el campo contrario. El árbitro se está llevando el silbato a la boca. ¿Habrá un giro final de los acontecimientos? ¡Sí! Al árbitro también le ha parecido falta. Ede Nilsson. ¡Víctor puesta! ¡Ede Nilsson! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Estamos en los últimos compases del partido. Tienen que darse prisa ya. Wellington Paulista. ¡Balón templado! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones. ¡Balón templado! ¡Ede Nilsson! ¡Prefiere jugar en largo! El árbitro añade más tiempo al descuento. Busca una buena jugada. ¡Fuega hacia la banda derecha! Ya estamos en tiempo de descuento. ¡Balón templado! Finalmente, la saque de banda. ¡Y por sonar el silbato! ¡El partido terminó! ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos. Y este solitario gol vale un peso en oro. Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido. Ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. ¡Quieres subir el ritmo! ¡La controla Tyson! ¡Decide buscar el hueco! ¡La controla y tiene espacio! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Esa acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! ¡Muy cerca del área! ¡Qué pena ese pase! ¡Se ha escapado por centímetros! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Vuelca! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Vuelca la banda derecha! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Ede Nilsson! ¡Víctor Cuesta! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡La juega en largo! ¡Balón dirigido a la banda! ¡Y encuentra destinatario! ¡Qué calidad! ¡Va directo al corazón del área! ¡Mete el pie y consigue lo que quería! El Internacional prega por mantener la posición del escénico. El Internacional trata de crear juego. ¡Y sigue adelante! ¡Han conseguido sacar esa pelota! Eden Nilsson. ¡Qué buen balón adelante! ¡Qué buen balón adelante! Wellington Paulista. Eden Nilsson. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Busca el remate! ¡Muy, muy deseado! ¡Ha visto el bloque para tirar! ¡Y no se lo ha pensado Don Dece! ¡Solo le ha faltado un poquito más de puntería! Gracias. Ede Nilsson con una lección de juego combinativo. Entromedido. Un comienzo de partido frenético con una presión muy alta. Se va y sigue avanzando. ¡El balón vuela! ¡Defiende a la desesperada! ¡Es impresionante! ¡Qué manera de encarar a sus rivales! Están mareando la defensa. Hay veces en los que los marcajes han de ser de varios hombres, a pesar de que también corren riesgos, por supuesto. ¡Y la cuelga! ¡Le pega duro! ¡La ha enganchado bien, pero sin precisión! Bueno, Marquez es un desastre, sí, porque no ha pensado muy bien la banda. Quiero conocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas. La defensa no ha hecho nada, además. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Cambio de nuevo a los pies del guardameta. Cambio de orientación. Cambia el juego hacia una posición en la banda. El internacional trata de crear juego. ¡Prefiere jugar en largo! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La gana extendiendo el pie en el último instante. ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Qué buen cotira! ¡Eso está muy lejos! A ver, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? El internacional ha mantenido la posición, pero han sido muy pocas las oportunidades de peligro. ¡Pasa el hueco! ¡Buena salida! La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Pierde el vuelo físico! ¡Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico! Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. La recibe. ¡Se hace con ella! ¡Víctor Cuesta! ¡Con un buen robo de balón! ¡Buena jugada! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡E de Nilsson! ¡El internacional trata de buscar esa chispa! ¡Balón para arriba! ¡Mete el pie y se lleva la pelota! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Busca una buena jugada! ¡La controla Tyson! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón en largo! ¡La defensa debe replegarse! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Quería intentar una acción individual! ¡Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto! ¡E de Nilsson! ¡Balón templado! ¡Posición correcta! ¡De cabeza! ¡Buena sincronización! ¡Buena colocación! ¡Más remate! ¡Internacional! Tenía varios poderes en el área, pero al final ni me ha sacado provecho ¡La manda arriba! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Juega hacia la banda! ¡Balón! ¡Balón! Se interpone y consigue alejar el peligro La pelota encuentra bien a su destinatario Están lloviendo los centros al área Bueno, esa es la forma de jugar cuando tienes un delantero centro como referente Lo más sencillo muchas veces es lo más efectivo Tú ponle centro desde la banda para que busque la pelota remate de cabeza O para que enlace con otros jugadores Mucha gente se queja de lo aburrido y predecible que es el fútbol directo Pero, ojo, eh Sea cierto o no eso, que es discutible Lo que es seguro es que es efectivo ¡La control a Taeson! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Lástima! Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego El portero saca en largo Llega y se la lleva de calle Se cumple el primer tercio de los 90 minutos ¡Manda un pase en largo! ¡Vuelga el pase! Avanza por el centro La devuelve hacia la medular Wellington Paulista Y le vuelve el balón al centro Pareció falta Y el árbitro la señala Al final, la falta de concentración y de comunicación Ha provocado que hayan tenido que recurrir a su falta Pueden dar tantas facilidades al rival Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta El árbitro decide amonestarle verbalmente El lanzamiento va directo a gol Saca ese balón La controla Tyson El internacional trata de crear juego La lanza hacia la banda Juegan por la banda ¡Qué buen juego de pies! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡E de Nilsson! ¡Qué buen balón adelante! ¡No se complica! ¡Qué forma de irse! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito Algo que los espectadores desde luego agradecemos Buena posición y circulación de pelota Pero no crean sensación de peligro La pone desde lejos Será saque de banda La controla Tyson Y utiliza la pelota ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol! El internacional ha inaugurado el marcador Era imposible fallar un centro tan bueno Un cabezazo sensacional Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro Y se abre la laza Han conseguido ponerse por delante por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción Nada es como darse de cabeza contra un muro Ha entrado destiempo Y le pitan falta Grandísimo control Se hace con ella Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol Merezca la pena Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Víctor Cuesta Busca una buena jugada Solo quedan 5 minutos de la primera parte El internacional ha marcado en las postrimerías de la primera victoria Que ha derribado El penalti es muy claro Es penalti claro Y el índice del árbitro lo señala categóricamente Bien Que protesten si quieren Pero no se puede defender lo indefendible Ha sabido leer la jugada No consigue ver fuerza Hombre, yo lo que opción es así No se suelen tener muchas Falla en un penalti Es que es un desastre Si ha ido por poco Juegan esa pelota en corto Esas no se perdonan Esas no se perdonan Puede buscar el disparo El portero lleva siempre las de ganar en esos balones Seguro que buscaba el disparo ajustado Pero no le ha salido como esperaba La centra El portero despía con seguridad el balón Bien Intenta buscar el centro Abre el campo Balón arriba La juega hacia la derecha Y la juega al hueco Menudo repertorio tiene este chaval El internacional Trata de crear juego Y sigue avanzando Dentro al área Logra despejarla Pueden tener Menudo disparo Buena oportunidad Pero no entró La manda bien lejos Para dejar el peligro Mete un centro Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos Hagan recapitulación Con sus jugadores De los primeros 45 minutos Se han medido de cerca Los dos equipos Aunque uno de los dos Con más acierto La verdad Es que ha sido una primera parte Muy reñida Como has visto Los primeros 45 minutos Internacional Se merece ir por delante E incluso por un resultado Más abultado Teniendo en cuenta La cantidad de ocasiones Que ha generado No parece que vaya a cambiar Nada en el segundo tiempo Puede ser Me parece a mí Una victoria cómoda El internacional Sale victorioso Del primer tiempo En un partido Entre iguales Leemos Se le va buscando El remate La manda lejos Y no se complica No No ha podido convertir Buscan el gol Descaradamente Había varios jugadores Esperando para rematar Platini Busca el disparo Edemilson Viene a subir el ritmo Ahí Ahí ha andado listo Recibe el balón En una buena posición Mete el centro Me parece que es la primera vez En el partido Que intentan un paseo Por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora Solo había habido juego Por las bandas Busca una buena jugada La pone en busca De un rematador La falta Ha sido clara Busca una buena jugada Busca una buena jugada Busca una buena jugada Busca una buena jugada Quiere demostrar que aparte de marcar goles Las estrellas deben trabajar para el equipo Los equipos suelen defender cada vez más arriba Así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas La juega en largo La recibe Está en el área ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué saque de puerta! Decide mandarla hacia adelante El Internacional Trata de crear juego El Internacional Trata de crear juego Eden Nilsson A ver que se saca de la manga Pase a la banda izquierda Eden Nilsson Y ahí va un centro ¡No! Demasiado fuerte Balón en largo Wellington Paulista Carga con todo por la izquierda Se está mostrando muy sólido ¡Qué saque de banda! ¡Consigue salir! ¡Qué saque de banda! Eden Nilsson El Internacional Trata de buscar esa chispa Se ha abortado el peligro Desviando a tiempo ese centro Saque de esquina Se interpone Se interpone Y consigue alejar el peligro ¡Tiene un disparo claro! ¡Qué habilidad! ¡Balón arriba! ¡Pueden tener una buena ocasión! Intenta despejar la pelota El Internacional El Internacional Un gol de ventaja Sobre el equipo rival Balón para arriba Abre el juego a las bandas La pone dentro del área El portero sale de puños Y despeja el peligro Internacional Ha logrado apagar el fuego además Ahora tiene que intentar Convertir la posesión En algo de provecho Eden Nilsson ¡Perfecta esa entrada! Una defensa de lo más terrible De la que no se anda con chiquitas Y tampoco había alternativa Quiere jugarla rápido Hacia adelante Y vuelven a iniciar La jugada desde atrás Busca una buena jugada La pelota encuentra bien A su destinatario ¡Qué calidad! Desde ahí debe intentar centrar Aprovecha el hueco en esa banda Puede buscar a un compañero Dentro del área Quiere subir el ritmo Juega hacia la banda ¡Qué buen juego de pies! La juega en corto El Internacional Trata de crear juego Un balón atrás No le quedaba otra Eden Nilsson Mete un centro Defiende a la desesperada Optan por retrasar esa pelota ¡Balón en largo! ¡Se trastabilla! Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios ¿Ves? Ya te lo decía yo Bueno, es que es lógico que tenían que haberlo frenado antes de marcar Mejor una reacción tardía que nada, supongo Desde ahí es el sitio para poner un centro Ahí va el centro Despeja como puede Y se encarga de poner el balón en la banda ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Debe colgar el balón al área! Wellington Paulista La manda arriba Busca una buena jugada ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota La juega atrás Vuelca hacia la derecha Se dispone a centrar El árbitro asistente Ha señalado fuera de juego Yo creo que tienen que seguir así Bueno, así Asediando al área rival Es la única solución que se me ocurre Eso es El internacional Trata de crear juego Comete falta Una tarjeta amarilla Para que parte al árbitro además Víctor puesta ¡Qué buen control! ¡Ocasión clara! ¡Menuda atajada! Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado La juegan en corto ¡Dyson! ¡Tiene que volver atrás! Edenilson Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Regala un libre directo! ¡No se complica! ¡Decide sacarlo en corto! ¡No! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Edenilson! ¡Edenilson! ¡Esto huele a contraataque! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¿Qué intentará el América? ¡Quiere subir el ritmo! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Viva! El Internacional Trata de buscar esa chispa Balón por esa banda Otra combinación ¡Y el balón! ¡Eson! ¡Podría haber supuesto el 2 a 0! Una gran intervención Que sirve para que su equipo Pueda seguir soñando Buena parada ¡Defiende a la desesperada! ¡Abre el campo! ¡Retrasa! ¡Balón arriba! ¡Llega la ocasión! ¡Alejado! ¡Alejado! ¡Busca la jugada por el medio! ¡Alejado! ¡Ahí va al centro! ¡El arquero atrapa la pelota! ¡Ede Nilsson! Balón para arriba Eden Nilsson El Internacional trata de crear juego ¡Qué forma de irse! Pase atrás Ya solo quedan 10 minutos Abre el juego a las bandas Prefiere jugar en largo Centro a la olla Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Decide mandarla hacia adelante Y vuelta a empezar Balón arriba Comete esa infracción y regala una falta ¡Vaya ocasión desperdiciada! La falta de disciplina se empieza a notar en el terreno de juego Alguien tiene que ponerse firme Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante Pasan a la alternativa Gran juego de toque Ha interceptado el pase Y aleja el peligro de momento Busca una buena jugada Balón para arriba Juega hacia la banda Llegamos a los minutos finales con este solitario gol en el marcador Ha cometido una falta muy clara Eden Nilsson Una lección de juego con gran intento ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol Quizá le pegó antes de tiempo Por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Quedan solo unos instantes ¡No hay tiempo para mucho más! Empezaron tocándola muy bien Pero todo ese ímpetu Se espumó a poco de pisar el campo contrario El árbitro se está llevando el silbato a la boca ¿Habrá un giro final de los acontecimientos? ¡Sí! Al árbitro también le ha parecido falta Eden Nilsson Víctor puesta Eden Nilsson Quiere jugarla rápido hacia adelante Estamos en los últimos compases del partido Tienen que darse prisa ya Wellington paulista ¡Balón templado! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones Ed Nilsson Eden Nilsson Prefiere jugar en largo El árbitro añade más tiempo al descuento Busca una buena jugada Fuega hacia la banda derecha Ya estamos en tiempo de descuento Finalmente, la saque de banda Hizo cerrar el silbato, el partido terminó ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos Y este solitario gol vale mi peso en oro Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo